Entonces ella le dice ¿Qué te pasa? No, así no iba, perdón, perdón Perdón, perdón Entonces ella le dice ¿Pasa qué te? No, así no iba, perdón, perdón ¿Y saben qué? Me cagan los güeyes que llegan y te dicen Me cagan las viejas que dicen verga Verga es una palabra exclusivamente para el uso masculino O sea, mira el momento que me dicen eso Es como de verga güey Ya valió verga Y yo que sí me quería comer su verga Porque no mamen, ¿qué pedo nombres? O sea, neta es tan cabrón Es tan cabrón, yo no entiendo qué pedo con ustedes Nada les pinches parece ¿No mamen? Hola, yo soy Alberto Soy alguien que nació en el IMSS Porque pues desde el principio mi mamá sabía que no había que invertirle Ella al principio del embarazo dormía mucho, soñaba mucho Y soñaba que tenía un hijo guapo, exitoso, alto Y afortunadamente lo tuvo, mi hermano Oigan, les tengo algo que contar O sea, estoy traumadísima Tipo que mi muchacha llegó y me dijo que había tirado el queso Que porque le era horrible O sea, güey, era un blue cheese De Francia O sea, ¿os importado? Pues O sea, y la vieja esta abrió el refri Y entonces dijo Güey, es que olea feo O sea, Lupita Lo que huele a feo es tu axila Yo soy una persona muy huevona Yo soy tan huevón que todos los días me despierto Cago y luego me levanto de la cama El otro día mi novia puso a calentar agua en una tetera Y me preguntó ¿Quieres té? Y yo le dije Claro que sí, amor Yo quiero té muchísimo Quiero té ¿Qué pedo? ¿Aplaudan? Yo estoy acá arriba Bien, a ver ¿No les ha pasado? Vamos a empezar A ver, ¿no les ha pasado? Tú, a ver, tú No, el otro con cara de pendejo Sí, tú ¿No te ha pasado? Coño ¿Pueden apagar esa licuadora, por favor? Ya empezó el show Soy alguien muy distraído Un día fui a Cholula Le tomé una foto a la pirámide La quería publicar en Facebook Alguien me preguntó la hora Me distraje Y terminé publicando una foto de mi pito Todo bien, solamente que ya le había puesto Hashtag ruina Y entonces las mujeres estamos locas No sé si les pasa que un día te despiertas Súper en calma, en paz Como somos nosotras, así de Y en eso te ataca la ardilla que vive en tu cerebro Es así de Hay que hacerla ¡Me pedo! Quizás ustedes no sabían Pero hay una selección de fútbol Con síndrome de Down Y ellos participaron en un mundial Lamentablemente fueron descalificados de este mundial Por llegar a todos sus partidos con retraso Bueno, pues como pueden ver Porque ustedes sí pueden ver Pues soy ciego Y este Pues luego la gente me dice así en la calle Oye, ¿cómo ves? Y yo les digo Pues negro Hubo un caso De una mujer en Estados Unidos Que se robó Casi seis mil niños Y los vendió A familias adineradas Pero estos niños Solo eran güeros y de ojos azules Por primera vez Los morenos tuvieron suerte Les cuento que yo soy papá No, no me da risa No lo hagan Fíjense que los hijos son como los coches Cuestan un chingo Y con el tiempo se descomponen La diferencia clave es que los coches Sí te llevan a algún lado, ¿no? Oigan, y cuéntenme ¿A quién aquí le gustan las drogas? Ay, luego, 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 luego lo noté Porque hay de drogas a drogas, ¿no? Hay drogas de estas sintéticas malas Y están las drogas de la naturaleza, hermanos Esas La verdad es que yo me eché un toquecito ahorita Antes de subirme Porque esas te alivian el corazón Te alivian el alma Son buenas, son buenas Dróguense Ya se drogan ¿Ustedes se drogan, por ejemplo? El día de hoy no vengo a entretenerlos Vengo a probar material Porque eso es lo que se hace en el stand-up Probar material Así que chinguen a su madre Si venían a ver un show ¿Qué le dijo un niño a un cura? Cúrame ¿No? ¿No pegó? Bueno, ese no Bueno, ¿saben qué? Ya me voy Les quiero contar que yo nunca he visto un dildo O sea, sí los he sentido Pero nunca he visto uno Síganme en redes, por favor Mi nombre es Rodrigo Vive Estoy en Facebook En Instagram En YouTube Síganme, denle like a mi contenido Compártalo Y pues También recuerden que Todo 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 vive Un libro Una guitarra Un iPhone Un tronco de piros Un perro Un cuadro Una nuez Un piano Un buen whisky Uno malo Un calvo Todo 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 vive Un Gracias por ver el video.